Hemos fracasado totalmente en la lucha contra el tabaco. No logramos tener políticas eficaces, mientras en el mundo entero, el mundo desarrollado, la prevalencia de tabaco disminuye, en población adulta y en niños, en Chile, aumenta. Nos preocupa, y esto por eso yo se los quería mostrar, en un estudio del Ministerio de Salud, que fue entregado por el Ministerio de Salud el día martes a la Comisión de Salud, donde establece que el consumo en adolescentes de tabaco entre octavo y cuarto medio es del 46.6%. No hay ningún país en el mundo donde la mitad de los niños fumen. Esto es un desastre. Esto quiere decir que nuestras políticas son políticas cosméticas. Yo creo que hay que sancionar con penas mucho más severas la promoción escondida de las tabacaleras. Y uno de los temas, que es muy importante, que es parte del debate mundial, que hay dos medidas que han sido muy importantes para el tabaquismo de los niños, que en Chile hay que reponer. Una, la podemos presentar nosotros como parlamentarios, depende de nosotros, que es que los niños fuman porque ven a los adultos fumar. ¿Por qué fuma un niño? Porque ve a su padre, porque ve a personas que de manera, o aparentemente, con mucho placer, fuman. Entonces, mientras los niños vean que los adultos fuman, por un efecto modelo, ellos van a fumar. Entonces, por eso que la tendencia mundial, es parte de la legislación española y europea, nosotros vamos a tomar esa medida, que es prohibir fumar en lugares públicos abiertos donde hay niños. Por ejemplo, fumar en plaza donde hay niños, porque los niños ven a los adultos fumando. Por ejemplo, fumar en el estadio donde hay niños, donde no solamente se ve por modelo, por imitación, el fumar de los adultos, sino también porque eso genera fumar el humo de la persona que está al lado. Y lo otro que queremos hacer es que, claramente, se incorporen en el auge todos los planes de rehabilitación, porque el que fuma y es adicto no puede dejar de fumar, porque es adicto. No es que sea tonto, no es que sea una persona irresponsable. Tiene una adicción. Y las adicciones, como toda adicción, requieren de apoyo terapéutico. Y nosotros queremos establecer el apoyo terapéutico por norma. Entonces, son de los temas. El último punto, que les voy a mandar el estudio, los restaurantes han defendido, las chicas, la comisión han defendido su derecho a que se respeten sus inversiones. Nosotros creemos que hay que respetar el derecho a la vida. Hay un estudio muy importante, hecho por una de las instituciones más importantes de Estados Unidos, universitaria, hecho por la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, por la organización más seria de este país, por la Sociedad Chilena de Enfermedades Repiratorias, que señala que los trabajadores, de restaurantes donde se fuma, tienen niveles de exposición a nicotina que son altísimos, que son un mil por ciento más que los que trabajan en locales de no fumadores y que tienen exposición a material particulado elevadísimo, que son muy superiores a los que tienen los locales de no fumadores y que evidentemente es una situación absolutamente, yo diría, criminal permitir que un trabajador esté permanentemente expuesto, crónicamente expuesto, sin poder evitarlo a una situación de contaminación que todos conocemos.